Miren, muchachos, le estoy mandando un Twitter a Alicia Machado. Me río si te responde. Bueno, pues ojalá, no. A ver si viene el show, caray. La llevo invitando todo el mes. Espera, espera, vamos a ver qué te contesta. La Machado es buena onda, con suerte y viene, man. A ver, seguida. No te va a responder. Alicia, pole, te suplicamos. ¡Ay, Alicia Machado, noche de perros! ¡Dale! Así es, aquí mismo en Los T. ¡Yeah! Carlos Calderón Gabriel Varela Daniel Carles Sócrates Bienvenidos a una familia de perros con suerte. Con nosotros, la bella Alicia Machado, Carlos Calderón, Daniel Carles y Gabriel Varela. ¡Ah, perros con mucha suerte! ¡Alicia! ¿Qué onda contigo? Bienvenidos a Noche de Perros. Este es el programa con Alicia Machado. ¡Qué onda! Que ningún hombre, ni mujer, ni perro, ni nadie se puede perder el día de hoy. Hoy sin duda podemos llamarnos una familia con suerte. Oye, Alicia, gracias por estar aquí. Yo debo de decirle a la audiencia que hoy Alicia va a hablar de cosas muy importantes de su vida aquí en el programa. Así es, bueno, espero. Yo también, yo también. Me he agradecido y muy contento de que me hayan invitado. No, pero por favor, imagínate, imagínate. De cualquier manera. ¡Pero ya vieron eso en el siguiente momento! ¡Alicia! Todos los seres humanos, la jauría, los perros, todo el mundo, todo el mundo te adora. No, no solo los seres humanos, nuestra audiencia también. Miren cómo está la elegantísima, fina y distinguidísima jauría. ¡Qué bárbaro! Es que te quieren donde quiera que estés, Alicia. Ay, gracias. Mira, te lo voy a comprobar. ¿Quieren, Alicia? ¡Sí! ¿Quieren, Alicia? ¿Ves? A la izquierda, a la derecha, a donde sea. No importa, te quieren igual. ¿Qué me quieren? ¡Ay, perros! ¡Ay, no fue una ternurita con sus cartelitos! ¡Ay, mi vida! Te gustaron los cartelitos, ¿no? Mira, Alicia, vamos a comenzar este programa el día de hoy. Tú podrías decir que el número de fotos que una persona cuelga en Facebook es directamente proporcional a su grado de vanidad. Sí, definitivamente. Nunca se confíen en una foto en Facebook. Allá venga el bollón, chicas, no le voy a mamar. Y luego, no, no. Y después la vas en persona y dice, oh, my God. ¿Sí te ha pasado que ves uno que está bien mamey? Y luego, ay, una cosita de nada. Pues fíjate que los animales también son vanidosos. No lo decimos porque vimos al director de la banda mirándose al espejo al famosísimo Carlos Pucci. No, señores, es que encontramos un video de un pichoncito que casi muere de vanidad. ¡Chúpale, pichón! ¿Qué tal, eh? Por esta razón yo evito siempre los espejos. Ay, cálmate. Mire, vamos a ver a Pucci para que comparen ustedes nada más si no es la misma imagen. Mira, mira, no te hagas, no te hagas, pichón. ¡Golpéate, golpéate! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso me gustaba! No, pero definitivamente los hombres son mucho más vanidosos que las mujeres. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero qué pasa? ¿Sabes qué? Es que, Pucci, cada que ve el pajarito en el espejo se pega en la cabeza. Sí, pero se pega de la tristeza. ¿Por qué? Oye, pero mira, para saber si alguno de nuestra jauría tiene esperanzas, Alicia, a ver, tú dime, ¿te gustan los animales? Eh, domésticos, sí. ¿Sí? Bueno, estos son medio salvajes, pero están muy bien domesticados, ¿verdad, jauría? ¡Sí! No, pero según muchísimos libros de estos de que si los hombres y las mujeres y eso, dicen que uno debe tratar a los hombres de verdad con la misma psicología con la que tratas a un perro. ¿Estoy de acuerdo? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Por esto se llama noche de perro? Pero mira, ahora que te veas así de cerquita, así, a ver, tú sí eres bonita, Vale. Gracias, eso duele, eso duele. Sí, duele estar así, ¿verdad? Él piensa que voy a caer. Tú evitas comer lo que... Soy un poco más compleja. Sí, ¿verdad? Tú evitas comer... ¿Tú haces dieta o evitas comer lo que te gusta? Este, depende de la dieta. Sí, ¿cómo haces dieta tú? De pollo. ¡Ay! ¿Tú haces papas? De pollo. O la de perucho, muy clásica en Venezuela. Ay, la de perucho a mí me encanta. La de perucho yo la hago frecuentemente, por eso estoy tan lindo. Esta dieta de perucho me tiene así hecho un pape. ¿Tú tienes cuerpo de resbalón? Yo tengo cuerpo de resbalón, lo tengo que decir. Valgas de reyes y panza de balón. La jauría me encanta, son guapísimos. ¿Cuál va a ser guapísima? No, son guapísimas, guapísimas. Alicia, ¿tú crees que la gente crea más en cosas como el calendario maya o en una... Esto de con el fin del mundo o en un calendario tuyo? No, pues en un calendario mío, porque yo no creo en el fin del mundo, al contrario, yo creo en el inicio del mundo. En el inicio. ¡Qué bonito eso! Nosotros también creemos en tu calendario, y otra que creen ellos es nuestra chica calendario, Mami Ricky. ¡Vamos a verla, Mami! Hola amigos, yo soy Brenda Angulo, conductora y actriz. Soy Hermosillo Sonora, y estoy muy contenta de estar aquí haciendo este calendario especialmente para Noche de Perros. Para todos los perros que nos están viendo. ¡Gracias! 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 Mira, mi querida Alicia, cuéntame qué te pareció la señorita Angulo. ¡Espectacular! Tiene mucha carne por ese... Angulo, exacto. Todos los angulos los tiene buenos. ¡Espérense, espérense, espérense! Escucheme el disco. Espérense, 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 espérense. ¡Espérense, espérense! No, ¡no, no! Es ¡Estamos aquí en el Noti Perro! Así es. Yo soy Carlos Calderón. Son una belleza. ¿Tú quién eres? Yo soy Alicia Machado. ¡Ay! ¡Y yo soy un perrito con suerte! Oigan, y en Florida, escuchen esto. ¿Abrieron un nuevo salón? Chequen esto, Jauría. Para todo tipo de perros. Lo más curioso es que la gerencia del lugar está controlada también por un perro. Vamos a verlo. ¿Qué tal las seriedades de perro? Vean nomás. Bueno, muchos empleados se han quejado, obviamente, de que este jefe los trata como si fueran perros. Pero, pues, ¿qué se les va a hacer? Miren, yo les aconsejo que ni se quejen, porque aquí nos trata peor que perro es nuestro director. Miren, señor director, adelante. A ver, Alicia, a seguir el guión. No me hagas llamar al Donald Trump. ¿Qué? Ay, ya va. Espérame, espérame. ¿Qué tal? Oye, ¿qué? Te estás regañando. A mí tú no me estás ladrando ni gruñendo, perro. A mí me respetas. A mí me respetas. Y sentado y callado. Órale. ¿Qué? Yo tengo malas pulgas. Ay, pero no hables así, Alicia. Se va a sentir peor Sócrates, porque fíjate que le acaban de hacer un tratamiento. Un tratamiento de pulgas. ¡Che, perro! Se estuvo juntando con unas perritas aquí de la calle. Pero bueno, ni modo. Ay, ¿qué te puedo decir? Ay, Sócrates. Oigan, chicos, ¿qué les parece? Jauría, si es hora de irnos con nuestra meteoróloga, la señorita del tiempo. Gracias, Carlito. Bueno, como ustedes pueden ver hoy, vengo con la agenda bien apretada. Y por eso voy a hacer como hacen los dermatólogos, ir directamente al grano. Mira, no sé si ustedes pueden ver aquí, pero lo que es aquí, es el mapa. La gente me dice por qué esos colores, es para que se vean más bonitos. A mí no me gusta mirar mucho al mapa, porque he notado que cuando me viro para el mapa, el mapa es lo que la gente menos ve. No sé por qué, pero bueno, hablemos de las temperaturas. Muchos hombres me han llamado para quejarse que las temperaturas me mandan el Twitter, que están calientes y que no saben qué hacer. Mira, eso es muy normal, estar un poquito caliente. Ahora, si estás muy, muy, muy caliente, pues vayan al médico, porque eso es fiebre. Bueno, vuelvo con ustedes. Oye, pero espérate, Claudia, no te vayas. Claudia, Claudia, no nos puedes dar como el clima, yo no sé, de la Antártida o algo, hazlo un poquito más. Yo noto que Calderón tiene como fiebre, está contento, como, 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 como extasiado, como, bueno, en fin. Yo propongo que hablemos un poquito de farándula. Ay, bueno, ni modo, gracias Claudita. Un aplauso para Claudia Jauría. Oigan. Así es. Qué escándalo, ¿sabes de qué me enteré Alicia? ¿De qué? De que amenazaron de muerte a Lupillo Rivera. Álgame Dios. Sí, esto es un escándalo. Vamos a que nos digan los expertos en la materia Corino y Sorayo. Adelante, chicos. ¡Ay, güela! Ay, compadre, pero es que siempre... Estoy descuidado, compadre. Ay, compadre, pues hasta así es, hombre. Mamá, me lavo la ropa. Y la pijama también. Ay, compadre. Pues, compadre, ¿y cómo, cómo la ve usted la de Obama? No, no, pues yo también, compadre, yo también que son. Ay, compadre. Ay, oiga, compadre. ¿Qué? A propósito de pelones. ¿Vio lo que le pasó a Lupillo? Ay, sí. Lo amenazaron de muerte en la Feria del Caballo. ¿Amenaciado de muerte? Sí, amenazado, amenazado. Ay, lo amenazaron de muerte. En la Feria del Caballo. Lo pincho tuvo gran suerte. No le tocaron ni un callo. ¿Y qué otro que no amenazó, sino que de verdad y borcando a su hijo, fue el macho Camacho? No me diga. Sí, compadre. ¿Qué poco, macho el camacho? Ay, borcando al muchachito. Sí, le era tan macho el camacho. Pero ahorcó a su camachito. Ay, qué horror. ¿Y qué le pasa a los aroníes y qué del castillo? ¿No estaban divorciados? Para nada, para nada, para nada. No, no me diga, compadre. No, pues dos estaban divorciados. Aron y la del castillo. Creyó que estaba arreglado. Sí, le entregaba el anillo. Ay, ahora qué bonito. Muy bien, Corino y Sorayo. Bueno, pues ya saben, mucha suerte a toda la familia de Lupillo Rivera. Qué miedo, ¿no? Que te amenacen de muerte. Sí, qué horrible. No manches, ha de ser algo horrible. Pero bueno, lo bueno es que a mí casi nada me asusta en este mundo. La verdad es que no tengo nada. Ay, hola. Yo creo, yo creo que estaba como que muy caliente y sentí, sentí, sentí el ardor hasta por allá. No, ya, ya. Está, córtalo, córtalo. Bueno, ya se fue entonces. Al regresar, el tan destructor de la belleza, Oso Uso, se enfrenta a la bella Alicia Machado. También, con toda la dulzura española, llega a nuestros estudios la ex azúcar moreno, Toñi Salazar, quien correrá con más suerte. Y recuerda que ya vienen las aventuras del papi Danny Doberman. Todo esto y más, a regresar de La Pausa. ¡Buenos señores! ¡Muéranse de la envidia que está aquí con nosotros Alicia Machado y se va a quedar todo el programa. Es lo más elegante de todo. Después de haberlo pedido, ¿cuántas veces pedimos que trajeran a Alicia Machado? Llevamos meses tras Alicia Machado. Mira, yo se lo pedí. Qué mujer tan difícil. ¿En serio? Pero lo bueno se hace esperar. Así es, mi amiga, es una gente elegante. Yo se lo pedí, mira, a San Judas Tadeo, a la Virgen de Guadalupe, a todo mundo. A Mario. Había que pedírselo al productor correcto. Exactamente. Exactamente. No, lo que pasa es que estaba grabando a una familia con suerte. No habíamos terminado de grabar la telenovela. Las últimas semanas fueron muy fuertes de grabación. Ya, terminamos. Aquí seguimos al aire en Estados Unidos. Esa Candela López que se robó el corazón del público. Aquí lo estamos viendo con Arad de la Torre, Lucelena. Oye, pero ¿dónde aprendiste esto? Con mi carnalito y la chela. ¿Dónde aprendiste esto? No, pues así, güey, o sea, así, hablando, platicando con la gente. ¿Sabes qué otro venezolano ha aprendido a hablar como Naco? ¿Quién? Este, míralo. ¡Hable como Naco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Le chico! ¡Le dice! ¡Le dice! ¡Le dice! ¡Le habla con ella, mira, vas a ver! ¡Habla con ella, dile! ¡Dile, mi hija! ¡Le dice! Yo le digo... ¡Dile! ...que usted es una mujer muy bella. Le digo... ¿En serio? ¿En serio? ¿Le dice sí? ¡Ay, mi vida, ternurita! ¡Ay, qué hermoso! ¿Qué tal? ¿Y tú te consideras una mujer con suerte? Yo me considero una mujer con suerte, pero la suerte es una combinación de dos cosas. ¿Qué son? Este, estar en el momento indicado. ¿Oportunidad? Exactamente, y tener la preparación para que... Y preparación. Para que ese momento... ¡Muy bien! ¡Give me five, girl! ¡Falco! ¡Y la disciplina! ¡Muy bien! ¿Oportunidad? La disciplina. Por eso los grandes genios de la historia hablan de que la suerte es eso, es la mezcla perfecta entre oportunidad y preparación. Si tú pudieras hacer algo otra vez en tu vida, si podrías volver al pasado y hacer algo que hiciste algo, volverlo a hacer otra vez, pero de una manera diferente. Yo que tú volvería a nacer, porque estás divina. ¡Este! ¡Me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! Yo estoy seguro que tú, contestando por ti, volverías a ser mamá, porque yo he vivido lo extraordinaria madre que eres de Dinora, que es una reina, que si está bonita la madre, la bebita está más bonita. ¡Mírala! 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 ¡Mamá otra vez! ¡Los cachorritos! ¿Te gustaría ser mamá otra vez? ¡Mira, Dinora, mi reina! ¡Mirrala! ¡Mira, está la foto de Dinora! Es que es muy buena mamá, ¿no sabes? ¡Alicia Machado! ¡Soy muy buena mamá! ¡Anda cargando con la hija a todos lados! ¡Es la especialidad! Y estás educando a tu hija para ser reina de belleza, porque las venezolanas tienen ese defecto desde el principio, le dicen, es que usted va a ser reina de belleza, mi niño, te va a hacer lo máximo. Pero, ¿por qué defecto? Yo creo que es muy buena disciplina, muy buena educación esa. No, yo creo que, no, yo lo que ella quiere hacer, obviamente, o sea, es inevitable que de repente absorbe muchas cosas de mí, ¿no? Todo el tiempo me ve trabajando, preparándome, entrenando. Pero es que tú estás en constante preparación, ahora estás preparando un nuevo disco. Sí. ¿Estás correcto? ¡Qué bueno! Y yo me acuerdo. Y está preparando una nueva obra de teatro, fíjate. Una nueva obra de teatro, una nueva serie también. ¡Ya, débelo, 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 lo que tienen ganas de que te pregunten de qué es la obra de teatro, dígalo. Pues fíjense que vamos a hacer una obra de teatro que les cuente Alicia Machado. Vamos, Alicia, cuéntalo, cuéntalo. Mi amiga la gorda, ¿verdad? Mi amiga la gorda. Y nos vamos a estar Carlos Calderón, Daniel Carles, Gabriel Varela, mi vida y mi amor. O sea, los cerros se van a hacer teatro nada más y nada menos que con Alicia Machado. A partir del 24 de mayo para que estén esperándonos. Más adelante vamos a hablar de eso. Oye, yo me acuerdo cuando yo estaba de reportero, creo que fue de primer impacto que sacaste tu disco, que eras muy rockera y me acuerdo que andabas toda rebelde y todo. Ahora que eres mamá, ahora que has cambiado, que has pasado, se te quitó lo rebelde. Ahora, ¿de qué sería tu disco? No, sigo siendo rebelde con causas. Claro. Soy un poco más estratégica. ¡Eso! ¿Cuáles son las causas de esa rebeldía? Este, sigo siendo igual de rebelde, nomás que un poquito más estratégica. Estratégica, se piensa la presa y vamos. Ah, vamos, exacto. ¿De qué canta ahora Alicia Machado? No, mira, ahorita... ¿Cantas canciones de amor? Este, no, pues yo creo que de lo que me va pasando, de lo que voy viviendo, de la combinación también de tener muy buenos compositores. Yo soy un poco machista en el tema de la música. Yo considero que los hombres son exageradamente talentosos para componer. ¿Sí? Este, tienen una capacidad mucho más amplia de componer cosas, este... Que te llegan más, que te duelen más. Ajá. Pero te lo veo, ¿tú sabes quién es Adel? Sí, claro. Ok, Adel compuso todas sus canciones a partir de un despecho. Exactamente. Pero fue ella. Sí, claro. Y ganó todo lo que ganó. No, no, hay muy buenas mujeres compositoras, pero también hay hombres que componen maravillosamente. Y que me dan la oportunidad de interpretar sus canciones, ¿no? Que es lo que voy a hacer ahora un poquito en este nuevo proyecto. Tengo mucho rato alejada de la música. ¿Harías reggaetón? Este, no sé si... Eres más romanticona tú. No, sí, de repente sí, pero es que a mí me gusta mucho el rock, la verdad. Y me gusta mucho la electrónica. Entonces siempre he estado como en esa onda. Reggaetón, de repente... Es que a mí me gusta mucho la parte del reggaetón, pero la parte sexual del reggaetón. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pero mira... A ver, a ver, ponte, ponte. Ahí va. ¡Suscríbete, reggaetón, reggaetón! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Pásala! ¡Vale, vente! ¡Vale, vente, vente! Quiero decirles en Noche de Ferros que me acabo de encontrar el lipstick de Alicia Machado y yo creo que tiene babitas tuyas, así que... Oye, es la primera vez que una mujer nos hace subirnos a la mesa los tres, ¿verdad? Exacto, como de veces. Oye, hablando de hombres de tu vida, yo quiero que me cuentes de alguien que... Ninguno, nada, soy más sexual. Hay alguien con quien tú y yo compartimos en algún momento de nuestras vidas y que yo sé que lo conoces desde hace tiempo y es Osmel Sousa. Ay, lo amo y lo adoro. ¿Qué significó en tu vida Osmel Sousa? Porque él siempre, siempre, siempre presume que él te hizo, que gracias a ti, que no sé qué. Cuéntame de Osmel Sousa. Pues sí, yo creo que es una... ¿Una pieza fundamental en tu carrera? Sí, definitivamente, es una pieza fundamental en mi carrera, en mi vida. Osmel llegó a mi vida cuando yo tenía 17 años, aprendí muchas cosas de él, me dio la oportunidad de representar a mi país por todo lo alto, me ayudó a convertirme en mis universos. Pero tú sabes que es un farsante, ¿no? Mira quién está aquí. ¡Míralo, miren en la cara! Mira, mira quién está aquí. Represento a Osso Sousa. Osso Sousa. ¡Ay, ese ha machado! ¡Quierrame la pobre! ¡Quierrame la Juan! ¿Cómo ves, machado? Mira, Alicia, yo no sé si somos eso, ¿ves? ¡Ay, mi vida, chiquita! Que tú hayas hecho esa carrera conmigo y que hables tan bonito de mi abuela. ¡Que te amo y te amo! ¡Ay, vencíotas ahí conmigo! ¡Córrate, córrate! ¡Pásele, pásele, 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 pásele. ¡Admítela! ¡No, mi amor! Todas caerán detrás de la ambulancia aplaudiendo. Mira, yo le pagaba a todas las muchachas de mantenimiento del hotel, las buscaba, porque aquella era que sacaban los kilos de esos papelitos como plateaditos, de colores, de abajo de la albuada, mi amor. Oye, Osbeli, ¿cómo se llevaba Alicia con Lupita Jones? Bueno, esto es que Lupita es muy difícil. Yo me he hecho toda la culpa a ella. ¡Exacto! ¡Vaya, por fin alguien que me defiende! Honestamente, Lupita es barrada con perro de cuadros. Oye, ¿cuál es la...? Siempre se ha dicho que, bueno, que aquí esta belleza tiene como que de repente, pues, sus... ya sabes, sus detallitos de reina de belleza. ¿Qué fue lo más difícil para ti de tratar con Alicia? Lo más difícil no era con ella tanto como con la balanza. ¡Ah, caray! Y no era la balanza de pagos. Ella fue una cosa tremenda porque fue muy rebelde. Que yo soy una mujer muy voluptuosa. Muy voluptuosa, mi amor. A mí me cuesta mucho ser anoréxica, yo soy muy... Sí, sí, sí. ¿Cómo te dicen ustedes? ¡Arroz de carne! ¡Arroz de carne! La viste bailando reggaetón. Pero claro, yo estaba pendiente. Finísima, hermano, me encantó. Osauzo, a mí me dicen que tú le enseñaste a dar vuelta como modelo. ¿Nos podrías enseñar lo que le enseñaste? Sí, yo le enseñé porque ustedes saben que la gente a veces, este... Las mujeres trabajan con mucha... ¡Oh, my God! ...vulgaridad y vulgaridad. A la cámara, a la cámara. Ya va, mi amor. No, gracias. ¿Quién la que sabe? ¡Date un doble! Así son, así son. Entonces, esto tiene que ser así como un paseo. Esto es una maravilla. Eso. A ver, Anissa, por favor. Anissa, Anissa. Bueno, Anissa, vamos a mover cómo le... Súbete con tu entrada y mi amor. Este, pero... Viste mis zapatos. Que envidie esos tacones con mi chaqueta serían... No, te quedarían... Pero, 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 perfecto. Ponla ahí para que se vea un momentico para doblarme. No, pero mira... Así, 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 así. Como que fuera yo. ¿No te encantan los zapatos con la chamarra? Son los zapatos de una discreción. Oye, pero ¿por qué? Ay, préstamela. Dame una vueltida. ¿Por qué no le enseñas a Usouso a bailar reggaetón? A ver, ¿cómo es? Dale, reggaetón, para abajo. A ver, hasta abajo, Usouso. ¡Adiós! ¡Adiós! Muy bien, muy bien. Bueno, venga, venga, Usouso. A ti nos quedaremos ver allá arriba. Bueno, pero... Y el show apenas comienza. Al regresar, los perros aprenderán a bailar flamenco con la Toñi. Danny Doberman se transforma en un espléndido caballero. Y es que hoy la casa de los perros está con suerte. Con la bella Alicia Machado, ya volvemos. Margaras y señores de lujo, estamos aquí en Noche de Perros. Y ahora yo le quiero dar la bienvenida a un artista que de verdad nos puso a bailar a todos con su hermana cuando ella conformaba el dueto. ¿Tú te acuerdas de ella? ¿De Toña? ¿Azúcar Moreno? Sí, de Azúcar Moreno. ¡Oye, por favor! ¡Qué locura, ¿verdad? Yo no creo que hubo una boda, una fiesta en la que no se parara todo el mundo a bailar. En todas las discotecas lo ponían. ¡Taraca, tacataca, tacataca! Así es. Y aquí está para contarnos, bueno... ¡No, no, no! ¿Qué fue esto? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Esa, esa! ¡Ay, caramba! Bueno, aquí está, vamos a darle la bienvenida a Toñi Salazar, que está aquí con nosotros. ¡Ay, Toñi! ¿Cómo estás? ¡Fuerza! 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 Usted también, Alicia. Oye, bienvenida a Noche de Perros. Qué orgullo tenerte aquí, caramba. Nos han mandado una española, pero de pura cepa, tío. Que me sentía ahorita en cuchilleros, tío. La española cuando viene, viene de verdad. ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso también! Oye, Toñi, ¿qué es? ¿La nueva se me aprueba? No, no, yo sé de besar. No, porque ahora tengo... estoy casada. Bueno, estoy casada, pero no muerta. Exacto. Bueno, dile al marido. Estar a dieta no significa que uno no puede ver el menú. Pero mi marido... ¡Oye! ¡Oye! Oye, ¿los besos son con azúcar o sin azúcar? Porque como la canción se llama Cero Azúcar... Mis besos siempre son con azúcar. ¿Sí? ¡Oye! Oye, Toñi, ¿qué historia la tuya? De verdad que con tu música, bueno, con tu hermana, nos pusiste a bailar a todo el mundo de Latinoamérica, Europa y demás. Y luego, bueno, pues una tragedia les pegó a ustedes como familia, más que como cantantes. Salieron de esa y ahora vienes tú con esta propuesta. Cuéntame todo ese proceso, pues, de separación del mundo musical, el apoyo a tu hermana, que, bueno, cayó con el niño. Yo a mi hermana la apoyé desde que enfermó. Ella tuvo un cáncer de mamá. Y su vida, su forma de vivir, de pensar, le cambió. Claro. Y yo amo la música. Yo necesito seguir cantando porque necesito cantar para ser feliz. Entonces mi hermana tomó una decisión en su vida importante para ella y yo dije, mira, yo me lanzo a cantar. Necesito cantar para... ¿Y le vas a hacer un homenaje a ella con tu éxito, seguramente? Sí, seguramente, porque aparte siempre que canto, que por cierto, el sábado en Casa Panza Café... Aquí en Miami hay que ir, claro. Aquí en Miami invito a todo el mundo que vaya a ver mi espectáculo en solitario. Aunque para mí... Para mí es un... ¡Cállense, perro! Déjenla hablar. Gracias, gracias. Cuando hablan las mujeres, se callan los hombres. ¡Oye, papetones! Eso me recuerda que nosotros los hombres siempre, siempre tenemos la última palabra. Pero eso está claro. Sí, mi amor. Los hombres parecen fuertes, parece que mandan en nosotras. Pero nosotras somos mucho más inteligentes, entonces le hacemos ver al hombre que él manda. Pero no, mandan en nosotras. Oye, cuéntame un poquito del nombre, porque Cero Azúcar creo que está totalmente lejos de la realidad. Porque tú eres dulce, jacarandosa. ¿El Cero Azúcar de qué se trata? El Cero Azúcar es un título que a mí me gustó. Que no engorda. A mí me da igual, porque yo no hago dieta ni algunas cosas. Así es naturalita, ¿eh? No, yo como de todo. Mi marido muchas veces me echa la bronca porque me dice, ¿cómo puedes comer tanto? A mí me gusta comer. Hay una canción nuestra que no sé si aquí la conocen, Solo se vive una vez. Claro, casi. Estamos hablando de ella ahora. Vale, pues eso. Entonces yo me tomo la vida así. ¿Por qué no voy a comer? ¿Por qué no voy a disfrutar? Si la vida son dos días, hay que vivir y comer y pasarlo bien. ¿Tú qué opinas, Alicia? ¿Que solo se vive una vez? ¿Usted hay que disfrutar? ¿Usted hay que vivir el momento o hay que sueñar? No, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la vida es una sola. Hay que tratar de disfrutar la vida, obviamente sin dañar a los demás, sin perjudicar a otras personas. Total, creo que es tu filosofía, ¿no? De lo que hemos hablado totalmente. Oye, y este, bueno, pues el marido es nuevo, ¿no? Más o menos nuevo. Bueno, nuevo. Sí, ¿no? Eso suena... No, pero el marido está muy guapo, ¿eh? Son los patas, Alessa. Yo de mi marido no quiero hablar en público. No, pero yo sí, porque ya lo vi y está guapísimo. ¿A ustedes les gustan los hombres caballeros que van y abren puertas y se enfrentan a grandes peligros por salvar el honor y nada más? No, a nosotros nos gustan los hombres que sean hombres y se vistan por los pies. ¡Ándale! Pues mira, les voy a poner... ¿Sabes cómo que me la voy a copiar esa frase? ¿Que se qué? Que se vistan por los pies. Un hombre se viste por los pies. Con poderío, con... Ahí está. Bueno, ya que están hablando, caballeros y de cosas así, y les gustan las aventuras, aquí tenemos una mejor opción con Doberman Triple X. ¡Órale! 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 A mí me gusta así. Ahora soy Sir Danny Doberman Princesa, te acompaño a tus aposentos y de esta manera comenzamos este recorrido por la Edad Media. ¿En qué consiste el festival como tal? Son varios actos musicales que traen a esta época la música de la época del siglo XVI. Este es el único festival renaciente en Estados Unidos que se celebra en el mundo nuevo. La música hechiza como embrujo a los caballeros que desconocemos de estas gaitas folclóricas. ¿Has visto a la princesa? ¿Por dónde? ¡Ceras! ¡Mierda! La pasión por este festival es tan grande que hasta los accidentes son reales. El entrenamiento fue duro. ¿Cómo se hace para que un caballero tenga una espada? ¿Como usted? Sí, como yo. Un momento. Ok. Una espadota muy grande y po... Con eso no puedo rescatar a la princesa. Ahí está. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Vasta morir Mero! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Suelte con la princesa! ¡Qué hermosa! ¡Otra aventura de Danny Doberman para... ¡No te desespero! ¿Qué les parece? Me encantó todo esto en lo medieval. Lo que no está diciendo es lo de la triple X, pero bueno. Bueno, porque hay tres veces más acción, tres veces más sabor, como hay ahora. Cero azúcar. Oigan, hablando de sabor y de azúcar, ¿ustedes conocen Premios Juventud? ¿Lo has oído de Premios Juventud? Es un premio muy famoso aquí de que Univision hace, en el cual el público nomina a los que van a ser premiados o que van a ser nominados en esta entrega. Y fíjate, ya están listos todos los nominados. Ahí fíjense que es el último día para entrar a Univision.com y nominar a sus ídolos de la tele, de la música, del entretenimiento, del deporte. Y lo único que tienen que hacer es entrar a PremiosJuventud.com y ahí pueden votar por sus favoritos para que nos enteremos quiénes son los que son la pupila de sus ojos. ¡Ay, quién será! ¡Quién sabe! Yo voy a poner... ¡Es bueno, chicos! ¡Va a poner a Alicia! ¡Alicia Machado! ¡Alicia Machado! Y ustedes, chicos, no toquen el control remoto, que nos vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos tenemos ¡Perronovela! ¡¿Quién está, Perronovela! ¿Regresará Otulia para salvar a los perros de las manos de la terrible maestra Jimena? ¡Descúbrelo en minutos! En un nuevo capítulo de su perronovela, Los Perros También Lloran. ¡No le cambies! ¡Au! Seguimos viendo... ¡Los Perros También Lloran! Los Pérez Peña echaron a la calle a Odulia por ser muy controladora y trajeron a Dora, que resultó ser maltratadora. Mientras tanto, la viuda sigue jugando a ser la perrita devoradora. ¡Aga, aga, aga, agapito! ¿Dónde está ese macho que me gusta tanto? Ay, Virginia, aquí está your macho, pero por lo que queda del macho... Imagínate, un hijo de Peña Nieto, el candidato, aquí, barriendo como un cleaner. No te puedo creer. ¿La sustituta te puso a trabajar? Ay, no, eso con Dani no pasa. ¡Me llamaron! ¡Ah! ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? De seguro que si Truco los ve, se avergonzaría de retodo. ¿Estás hablando de mi manta? ¡Pero aquí no hay hombres en esta casa hoy! ¿Qué es lo que está pasando? No, pues es que ya sabes cómo es esto. Seguramente antes eran distintas las mujeres, pero cambiaron las coordenadas desde que se pusieron a ver tantas telenovelas. Ya me di cuenta. Y van a traer una sustituta obediente. A ver, pero ya, ya veo que no. Pues yo, como soy la primera y principal heredera, voy a poner orden. Ahora mismo. Si quieren poner orden, empiece por este rincón. ¡Rapidito! Ok, 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 ok. Ahora ya viste, esta es la sustituta del Felipe Calderón, manto. Mira, silencio. Si no quieres que te dejes sin... Silencio es una canción, ¿no? Están cantando los narcos y las asusten... ¡Ya! ¡Oye, ya, ya, ya! ¡Sentadito! Está bien. Que les voy a dar su lección. ¿Qué fue lo que hizo Colón cuando llegó a América? I know. ¿Qué? Ah, bueno, aprendió inglés. Es babosa. No. Aprendan a mí que sí esta historia. Colón se fue a sacar una visa, manta. ¡No! ¡Uy! Se casó con una cubana por los papeles como mi papá. ¡No! 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 ¡Se fue de Chavo y Panmol! ¡No, no y no! ¡Qué barbaridad! No saben nada. Estoy impresionada. Miren, mejor sígan haciendo sus tareas. Pónganse a trapear toda la casa, mientras yo me voy a hacer otro carrusel. Yacen Muinola, representante de Calimba. ¡Vámonos! O sea, se va a hacer otro carrusel completito. ¡Guau! Imagínate, manta. ¿Cuántas cosas? Esto no pasa así. Yo millonaria trabajando. ¿Te imaginas? Ay, no. Está todo arrugado, manto. De verás. ¡Oh, buenas! ¡Octulia, regresaste! ¡Octulia, regresaste! ¡Octulia, you're back! Solo vine a buscar mis cosas. No pienso quedarme en esta casa perrera de donde me han echado. ¿Por qué haces eso, Octulia? Yo quisiera pedirte que regreses, pedirte que reconsideres, pero no estar aquí en el cantón con tu familia. Por favor, Octulia, nadie me almidona mis calzones como tú. Mamastra, nadie me hace mis hot cakes como tú en la mañana. ¡Ándale! ¡Vuelve! 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 ¡Come back! Voy a pensarlo. Bueno, sí, con una condición. ¡No, no, no! Con tres condiciones. ¿Cuáles son? Primero quiero ver mi telenovela siempre. Todos los días. Ya, concedido. Segundo, quiero que no le echen más chiles a la leche. Sácame de quicio, pero bueno, concedido. ¡Bueno! Y tercero, Troco. Ay, Troco, quiero que me cumplas por lo menos tres veces a la semana. ¡No, concedido! ¡No, no, concedido! ¡Sí! Pues tendría que ir a la opcionería de aquí de la esquina, pero bueno. Y no te preocupes que yo me encargo de llamar a esa señora para que se vaya. ¡Dora! ¡Mamá! ¡Vámonos a esta Dora! ¡Institutrition! ¡Mírala! ¿Tú me quieres decir algo a mí? ¡Sí! Quiero decirte que, para que lo sepas, ¿qué? ¡Ay, Dios mío, que me has ayudado mucho! ¡Qué grandiosa, maravillosa, gracias! ¡Órale! Yo soy imbécile. ¿Y ustedes ya se habían vicenteado desde antes? ¿Ya conoció usted a la mamá de Barney? ¡Ay, claro! ¡Desde hace años! ¿Ya? Lo que pasa es que ella me llamó y me dijo que necesitaban una sustituta sumisa. ¿Ya? Pero pues ya no existen las mujeres sumisas. ¿Qué? ¡Estoy contaminando! ¿Qué se está contaminando? ¡Se mató! ¡Estás de Xochimilco! ¿Dónde naciste? En la Peralvillo. ¿En la Peralvillo? ¡Lo voy a dar por la Peralvillo! ¡Ya me he ido! 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 ¡Troco! ¡Troco! ¡Troco, come here! ¡Ay! ¡Ay, darling! ¡I love you! Diga, ahora que está todo arreglado, quiero empezar a cumplir con mis deseos. ¡Cumplan con mis deseos, por favor! ¡Prende la televisión, que ya me empecé a las telenovelas! ¡No! ¡No me pongo el chile, el leque! Quiero que me cumpla por lo menos tres veces ahora mismo. ¡No! 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 ¡Ese fue un capítulo más de su Pet Shop de lágrimas, pasiones y aullidos! ¡Los perros también lloran! ¡Oh! 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 Cuando llevo mucho tiempo que no veo a mi esposa, debo, necesito ver un poquito de pornografía. Bueno, ¿qué le bajó al vagar? Yo no entiendo, ¿no? A mí me gusta ver porno con mi novia. ¿Ah, sí? Bueno, pero yo sí te voy a decir que yo también hago lo mismo por una sencilla razón. Uno va y aprende y luego aplica. El cine ilustra. El cine ilustra. El cine ilustra. Entonces uno va, aprende y luego duplica. Oye, yo he visto varias películas que me han enseñado, no una, sino varias cosas. Oye, chicos, entonces deberían ser educativas. Así es. Señores, esta perrera llegó a su final. Les quiero dar las gracias a la hermosísima Alicia Machado. No, mi amor, a ustedes por invitarme. Gracias. Ya saben que vamos a estar en todo este grupo que ven aquí, vamos a estar en teatro próximamente. A partir del 24 de mayo en Mi Amiga La Gorda todos los fines de semana por todo Estados Unidos. Y ahora, ¿qué les parece? En todas partes vamos a estar. Gracias. 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 Gracias.